Buenos días, queremos agradecer por la invitación, vamos a tocar un poco de lo nuestro, un poco de nuestros recuerdos de música hispana, esperamos les guste y aprecen. Muchas gracias. 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 Gracias, Șiuchaban, Ud. Y segundoloe, nos doy Panamas y esperemos hayan disfrutado y sigan disfrutando de todos estos días. Gracias. que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada que mi marido se muere y que mi padre me recuerde que mi hermano les dice, se me va alante, se reva de mi cielo y que mi amor te monsieur se me vaya a vivir todos los días tienen que irlas y las noches ya no llegan yo con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos que mi hipotón no enucken a sancri dice, se evan de mi gente Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado ahora siempre yo te amé Un segundo más de vida A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que en tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que en tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que te quedes a mi lado Que te quedes a mi lado Que tu vida quede amarte Que en mi alma no descanse cuando voy amarte Se trate a Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quiero amarte Un segundo más de vida A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que de tu voz este corazón Que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Se trate a tu voz este corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!